Misión cumplida no, porque todavía tenemos ahí enfrente el campeonato, entonces vamos a buscarlo, pero siempre respetando obviamente a nuestros rivales. Vamos contra un gran rival como es el equipo Tijuana y nada más podemos pensar en el jueves. Los dos equipos creo que han hecho bien las cosas. El León, la verdad, un tercer lugar general para la primera división, venimos del ascenso y ahora ya no se nos ve como sorpresa por el fútbol que despliega el equipo. Hace poco peleábamos el ascenso, una rivalidad muy importante en el mismo ascenso, entonces tenemos que estar convencidos de que podemos pasar sobre el León, obviamente cuidándonos de sus fortalezas. Es un equipo que ataca de una manera muy agresiva, donde Gustavo me parece que ha hecho un extraordinario trabajo. Son tanto León como Tijuana dos equipos que se ven convencidos, se ven decididos, entonces va a estar muy buena la serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!